Como en un sueño, sin yo esperarlo, te me acercaste Y aquella noche, maravillosa, tú me besas Y en el hechizo, de tu sonrisa, había ternura Y en esa entrega, de tus caricias, tibia, dulzura Pero el destino, marca un camino, y nos doy Y entre mis brazos, quedó el espacio, de tu figura Y desde entonces, te estoy buscando Para decirte, que como un niño Cuando te fuiste, me quedé llorando Y desde entonces Te estoy buscando, para decirte Que como un niño, cuando te fuiste, me quedé llorando Que como un niño, cuando te fuiste, me quedé llorando Que como un niño, me quedé llorando